¿La conocen? ¡Sí! No hace falta la presentación, Eleonora Casano fuerte, el aplauso. Bendito. En nombre de todos los que hacemos Argentina Baila, compartir este momento junto a vos, que sos un gran referente. ¿Tenés algún recuerdo de alguna vinculación con la danza folclórica argentina? Creo casi los primeros pasos fueron que bailé ginastera y fue muy lindo. A mí me gusta mucho el folclore. Creo que la danza folclórica aporta al bailarín una prestancia y una presencia que pocas danzas le dan al cuerpo. Yo me doy cuenta cuando es un bailarín que hace folclore porque tiene una parada y una cosa en el pecho que es maravillosa. Y las chicas tienen un dominio de la femineidad que también es increíble. Zarandeo, toda esa cosa tan femenina, el juego con el pañuelo, con la mujer que es un coqueteo, que es una cosa bellísima, que es nuestro. ¿Entienden? Hay danzas que son especiales porque las hacen especiales estas cosas. ¿No? ¿Cómo usted ve a los bailarines del interior, a los ballet del interior? En nuestro país hay un talento maravilloso. Y en las provincias hay muchísimo talento. Bailarines bellísimos. Y compañías hermosas. ¿Cómo hace Eleonora Casano, la bailarina, para separar la bailarina de la Eleonora Casano de la vida cotidiana, digamos? Bueno, lo que hago es que la Eleonora Casano que baila, baila arriba del escenario y hace todo lo que hace arriba del escenario. Me bajo y soy Eleonora Casano, la mamá de Tomás, la mamá de Julieta, la esposa de Sergio, la que va a hacer las compras. Hacer todo lo que a mí me hace feliz. Y si quieren que les dé un consejo, trabajen con amor hacia lo que hacen. Ya sea el del fondo de la fila, tiene que hacerse notar. Clase, ensayo, tratar de aprender día a día, aprender más. Todo lo que aprendan es para cada uno, es para uno mismo. Y eso los va a hacer fuertes y los va a hacer llegar. Porque van quedando en el camino los que se dejan estar en estas situaciones. Eleonora Casano.